Cuatro años duró el primer, y esperamos que último, mandato de Macri. Sin embargo, fue tiempo suficiente para quebrar la Argentina. ¿Cómo fue posible? ¿Realmente se trató de un gobierno negligente o son el resultado de una determinada forma de ver la economía argentina? De estos temas se van a tratar estos breves capítulos. Gracias por ver el video.